Hay un instante del crepúsculo en que las cosas brillan más. Fugaz momento palpitante de una amorosa intensidad. Se aterciopelan los ramajes, pulen las torres su perfil. Burila un ave su silueta sobre el plafondo de zafir. Muda la tarde, se concentra para el olvido de la luz, y la penetra un don suave de melancólica quietud. Como si el orbe recogiese todo su bien y su veldad, toda su fe, toda su gracia, contra la sombra que vendrá. Mi ser florece en esa hora, de misterioso florecer. Llevo un crepúsculo en el alma, de ensoñadora placidez. En él revientan los renuevos de la ilusión primaveral. Y en él me embriago con aromas de algún jardín que hay, más allá. Llevo un crepúsculo en el alma, de ensoñadora placidez.